¿Es raro que me sienta atraído por Rocky? Oye, Sif, ¿me podrías ayudar a quitarme esta jarra de las manos? Claro, lo haría yo, pero mi otra mano está en otro jarrón. ¿Sif? ¡Sif! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ten compasión! ¡Oh, maldito destino! ¿Por qué me diste estas jarras en lugar de manos? ¡Gracias!